Los que nos trajeron, de este lado tenemos los camarones cucaracha, que son unos camarones fritos, unas salsitas de ángelas riquísimos, que a la gente le gusta mucho, sobre todo ahorita que tenemos el tequilita para botanear están especiales. Quesitos fundidos que son muy típicos por este lado, con su tortillita y sus taquitos, y la estrella de aquí ahorita, el pulpo, el pulpo zarandeado, que la gente viene y lo disfruta como nunca. Cuando estés de visita por los Altos de Jalisco, tu amigo Pepe Valle te espera, aquí en el Hotel Santa Bárbara, tu casa en Arandas.